Comienza una semana decisiva para avanzar hacia un nuevo pacto multilateral contra el calentamiento global. Un gran reto para las negociaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se llevan a cabo en Lima. Aunque este lunes el delegado estadounidense se mostró optimista. Creo que Estados Unidos llega a este encuentro con una fuerte posición. Acaba de anunciar nuestros, yo creo, ambiciosos objetivos en la declaración conjunta del presidente Obama con el presidente chino Xi. La reducción del 26 al 28 por ciento respecto a los niveles de 2005 para el año 2015, así como nuestro compromiso de 3.000 millones de dólares para el nuevo fondo del clima verde. Los países deben ahora asumir compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El actual nivel conduciría a un aumento de las temperaturas de entre 4 y 5 grados centígrados para 2100. Una perspectiva que amenaza con causar problemas de seguridad alimentaria y de acceso al agua potable, así como eventos climáticos extremos.